¿Cómo se ha hablado en la misa? Sí, porque bueno, uno más o menos ya había leído algo, pero ya habían aparecido lo que llamábamos los misales latino y castellano, ya se estaban modernizando un poco, pero los libros que usábamos ahí en el altar eran todos latinos, y si no entendías, tenías que entender, no había otro. Yo me acuerdo, sí, en San Antonio, la misa de espalda, una iglesia tremenda, ya al fondo yo entro ahora en San Antonio y me pregunto a mí mismo, ¿cómo yo hablaba acá sin micrófono? Sí, y por supuesto que no me escuchaba nadie del fondo, porque aparte que no tenía una voz fuerte. Y me tumbaron, o sea, que era para las últimas... Ay, Dios mío, hasta que un sacerdote que tuvo un poquito antes que yo, el padre Joria, que vive todavía en Panamá, se había engañado en hacer micrófonos, era muy técnico, no le gustaba todo eso. Bueno, más o menos por ahí salvaba la predicación, pero nos mandó que todo lo que leías en latino, el evangelio, por ejemplo, tenías que después leerlo en castellano. Entonces, ahí comenzó nuestra pregunta, ¿y por qué no hacemos todo en castellano? Claro, no, no dejó de jugar. Bueno, hasta que, y fíjate vos que en eso, este hombre elutero nos ganó la delantera a 500 años casi, ¿no? Claro, sí. Cuando él comenzó a traducir al alemán todos los textos. Claro. ¿No? Todos los textos. Y bueno, llegó el concilio, comenzaron todas las nuevas reformas, sobre todo litúrgica, el chacerrote mirando el pueblo conversando con el pueblo prácticamente se renovaron los libros se tradujo, etc. todo eso ya vino para entrar más en la vida del pueblo y nosotros teníamos siempre la la alegría y la gracia diría yo, de estar conectados con muchos otros curas de Buenos Aires, del interior que ya venían también adelantándose a todo esto en cuanto a la cultura religiosa en cuanto a la religiosidad popular las las misiones yo ahí estando en San Antonio tuve la gracia porque realmente fue una gracia enorme que participar en dos misiones, en Santiago del Estero en un pueblito Garza que en ese tiempo no había luz no había agua corriente pero ahí fuimos con un grupo de muchachos y chicas de Buenos Aires que ya estaban un poco adelantados en todo lo que hace a la vida religiosa católica y eso me marcó mucho dos veces fuimos una en enero y otra en julio y a partir de ahí sí comencé yo con una visión de de misionar entonces teníamos ahí en San Antonio grupos que salíamos a los barrios hacíamos encuentros con los jóvenes en ese entonces comenzó el movimiento de la acción católica rural que le llamábamos que era precisamente con los jóvenes de las zonas rurales teníamos encuentros varios encuentros ahí en Cuchilla me acuerdo y en otras partes en Arroque iban realmente era otra de la vida no era el cura que estaba ahí metido y eso mucho tuvo que ver este cura el padre Peralta que te digo el padre Peralta estuvo haciendo cosas ya mucho antes de las que ahora se hacen reuniones con jóvenes por ejemplo en las casas de familia que siempre terminábamos con algún alzadito alguna comida pero primero una charla y eso realmente despertó a nuestra juventud cuando yo vengo acá después primero el obispo me traslada a Galarza ya estaba en ese entonces el monseñor Chalup ya se había dividido la diócesis porque antes como te digo era todo entrerrido la diócesis bueno después se hicieron gestiones porque realmente era muy grande la zona se divide Guareguaychú que incorporó en su diócesis Guareguaychú Uruguay Tala Victoria Guareguay y toda la zona de islas y cuando se divide la diócesis yo estoy ahí en Guareguay me mandan a Galarza y ahí es otro mundo también hermoso ahí viví seis años que realmente fueron fantásticos y todavía los recuerdo para mí Galarza sigue siendo una población un pueblo realmente querido porque ahí pude desempeñar ya solo lo que yo ya tenía más o menos pensado enseguida empezamos a misionar a salir a los barrios nada de quedarse adentro fuera fuera todo y ahí y disfruto con un grupo de gente que realmente es fantástica de mucho valor apostólico que salíamos a todos los barrios ahí que en ese tiempo no eran muy grandes Galarza pero había barriadas lindas hacíamos las misas los encuentros de charlas etc aparte ahí mismo en la parroquia en Galarza tuve la oportunidad de tener un grupo también de cantores los famosos galarseños creo que eran los galarseños que eran fantásticos actuaban que era una maravilla esquiva acosta un baldo todavía no había aparecido a Leiva lo bautizo ahí en Galarza el padre Jorge siempre me dijo el padre que me bautizó así que yo te digo en esos años de Galarza realmente pude desempeñar mi vocación sacerdotal de lo más de lo más lindo con mucha ayuda definirla pero con una ayuda del pueblo del laico fantástico porque el laico era el que hacía prácticamente todo yo simplemente decía podríamos hacer y después en el año 70 el primero de marzo vengo acá a la parroquia de San José y ahí comienza otra etapa al principio un poco medio a los tropezones porque estaba el padre Alcide Ruggier no sé si ustedes lo conocen que había hecho curso en Bélgica venía con toda la reforma metida en la cabeza reformó el templo que a lo mejor después podemos verlo sí claro a muchísima gente le impactó fiero digamos se enemitó mucha gente se enemitó con el padre Alcide sacó el altar lo hizo como está ahora todo por orden del obispo y así que yo me metí acá y claro no sabía para dónde agarrarse y quedarme un poco como quien dice la retranca o seguir dándole manija y bueno di también un grupo de gente fantástica catequistas del primer nivel enseguida empezamos a armar también grupos y a salir tenemos que salir a los barrios no nos quedemos acá y comenzamos con después de algunos años con la famosa jornada de la juventud jornada cristiana para la juventud decimos que pero eso ya más adelante en el 79 que ya el salón estaba hecho y llenábamos el salón de muchachada realmente algo admirable ¿no? ahí toma parte un sacerdote que ya murió de acá de Gualeguay el padre Cacho Rodríguez ayudándonos muchísimo con audiovisuales en aquel tiempo ¿no? y de tal modo que se fue armando una comunidad hermosísima para mí que todavía hoy estoy chocho de esta comunidad aunque no tengo mando pero es mi comunidad comenzamos a formar todos los centros ya te digo la misión aquella del 61 duraba todavía la parte digamos de tarea que eran los centros misionales ¿no? y yo comienzo entonces a darle más fuerza San Galletano Luján y la Milagrosa que eran los centros pilotos que tenían de Paviño eran otros San Francisco Jesús Misericordioso Santa Rafaela la Virgen de Itatía ahí en Pasadalonso donde hicimos muchísimos años misiones de verano con un grupo de muchachos y chicas también muy valiosos que todavía extrañamos todo eso desde ese momento bueno a partir de ahí ya comenzamos también con las misiones de verano nosotros en los años 80 80 y pico íbamos a Pasadalonso ya te digo varios años íbamos a la escuela en el 64 acá la jornada repleta sí ahí muchos años y a partir de ahí yo tuve la oportunidad de invitado por una hermana acá del hospital a llevar unos remedios a una zona allá del séptimo que yo ni sabía que existía nos fuimos en el auto y yo los primeros que veo ahí digo hay que hacer una misión el loco por la misión obsesivo ahí en la escuela 40 que en ese tiempo estaba el negro luna gran amigo y una maestra que era catequista así que yo le digo negro acá tenemos que venir pero vos como no Pancho y se veniste nomás acá te dejo toda la escuela y ahí empezamos la misión por varios años que todavía vamos yendo ahí a la 40 y después de este año hicimos ahí en la 41 la que estaba sobre la ruta de tal modo que eso fue todo un despertar de gente fantástica y para mí probablemente un apoyo tremendo porque yo no sentí soledad no sentí angustia gracias a Dios uno tenía momentos así difíciles como te digo pero uno basado en ese apoyo del laicado de los laicos ya formado y nuevamente seguía marchando con mucho empuje con mucha fortaleza bueno Pancho estamos en el templo ahora contanos un poco de que años la construcción y acerca de las modificaciones que nos contaba hace un rato si este templo comienza a edificarse por pedido del pueblo que en ese entonces estaba por acá que no era mucho porque que pasaba que la gente decía ir allá al templo de San Antonio quedaba lejos y en una lluvia como la de estos días era impresionante no podía no porque era un pantano y comienza entonces toda una tarea de grupos de gente para hacer el templo dirigido por un sacerdote Quiroga y Tahuada que realmente es un templo hermoso porque es chico tiene unas líneas tipo colonial para mí siempre fue hermoso este templo y se inaugura solemnemente el 19 de marzo de 1869 que ahí a la entrada del templo ustedes pueden ver un mármol con la inscripción este y a partir de ahí la gente entonces comienza a tener su misa dominical nada más aquí y al tiempo ¿no? en 1887 llegan las hermanas claro en ese primer momento fue solo el tiempo solo en toda esta manzana digamos y después las hermanas comienzan entonces a darle más auge porque acá había catequesis celebraciones de todo primero es la nave central donde estamos nosotros ese fue el inicio después se hicieron las naves laterales lo que es el colegio ahora y claro y el colegio se comenzó a construir después del templo pero las hermanas tuvieron la oportunidad de cuidarlo de tener todo aquí limpio con un esmero realmente admirable tenían a su cargo toda la tarea yo te digo litúrgica del canto había muchas hermanas religiosas que cantaban bien así que todo eso influyó en que la gente siguiera viniendo y tenía un altar no el que está ahora un altar como antiguamente de mucho adorno claro madera pero imitando pintura marmolada digamos claro con san jose y los ángeles al costado a la izquierda donde estamos nosotros estaba el altar de la inmaculada la virgen cuya imagen queda ahí y de este lado a mi espalda estaba el altar de santo augusto que eso también fue motivo de mucha discusión cuando vino la reforma que el padre Alcide por idea de monseñor salud comienza a hacer claro el altar ese quedaba muy a contramano ahí para la gente tan así que después cuando yo vine la imagen de santo augusto estaba ahí en la sacristía y entonces yo digo para qué va a quedar acá vamos a llevarla ahí al segundo distrito a la capilla del pilar que ahí está la imagen y el altar entonces el padre Alcide lo saca y comienza con un arquitecto a diagramar lo que es hoy como quedó hoy esa reforma en qué año fue Pancho decía el padre Alcide vino acá en 1959 60 así que habrá sido 64 por ahí yo estaba en Galar 64 65 comienza la reforma saca todo el altar antiguo que también fue motivo de discusión y de enojo por un montón de gente pero la idea era que el Salvador mirara al pueblo celebrara la Eucaristía junto con el pueblo pero indudablemente fue un como un golpe lo único que se modificó fue el altar el altar lo demás quedó bien siempre fue esta construcción que está hoy si la construcción se fue cuidando siempre y Villarrio y el altar de Santo Augusto que estaba acá a mi derecha ahora y la gente bueno la gente con 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 razón a veces claro para mucha gente no podía entender cómo era eso pero gracias a Dios ahora ya la gente está conforme viene se llena el templo participa más la gente para nosotros imaginate los primeros momentos también fue un poco enfrentarnos a la gente ahí era era distinto claro celebrar la misa de espalda bueno pero ya de frente había que tener claro y y después en castellano en doblemente y se incorporaron también muchos cantos nuevos estuvo en esa tarea de renovación de los cantos litúrgicos el padre catena de santa fe con toda su gente que hay muchísimos cantos que se cantan todavía de él y otros más que vienen de España después y la liturgia ya te digo se va mejorando con más participación de la gente ya no es estática la gente mirando al cura que estaba de espalda se daba vuelta nada más que para dar una bendición y se acabó no no tenía una relación digamos personal y lo de la música uno siempre la llevó aunque no podía actuar porque no no podías tocar la campana y estar en la procesión decían lo de antes entonces yo por ejemplo en el seminario a todos nos enseñaban el piano el harmonium claro eso es interesante el vínculo con la música que siempre en la religión está muy presente en la música sí siempre y eso ha traído imagínate vos de Europa toda la gente que sabía música nosotros tuvimos gracias a Dios una enseñanza muy linda con los hermanos Núñez Carlos y no me acuerdo cómo era el otro que sabían música pero y yo aprendí un montón con ellos de música música gregoriana y música profana digamos claro y esos eran los profesores en el seminario claro en el seminario yo me acuerdo que en la iglesia de San Antonio ellos sabían tocar ¿no? el órgano a cuatro manos por ejemplo un espectáculo era eso y bueno cultivar la música para nosotros fue algo muy importante porque era una manera de activar una de las tantas realidades que tiene el ser humano de estar expresándose a través de la música ¿no es cierto? claro y ahora como te digo uno celebra misa predica la catequesis y no puede estar en el armonio al principio cuando yo vine acá sí había formado un corito de gurises pero después ya veía que no podía porque los gurises quedaban solos y yo estaba allá en el altar claro algunos curas que yo conocía acá en Entre Ríos tenían un armonio un chiquito ahí atrás del altar y tocaban ahí pero ya te digo fue una cosa muy buena que todos los años del seminario teníamos eso ¿no? los años que pasábamos ahí y era obligación también hablábamos hoy de la parte del canto ¿no? el canto gregoriano el canto sí el canto gregoriano y el canto polifónico que el seminario de Paraná siempre se distinguió y se distingue pienso hoy también por tener un coro polifónico ¿no? interveníamos todos yo cuando era gurí cantaba ¿no es cierto? los típles que le decíamos los sopranos claro y después los mayores y los grandes los bajos los tenores y cantábamos las misas más entregaradas digamos porque nos dirigíamos al doctor el padre el padre Melchiori Luis Melchiori un gran músico que nos dirigía muy bien y todos los años teníamos que ofrecer así un espectáculo en Paraná en el seminario en el salón de actos del seminario eso nos ayudó también a que cada uno cuando salíamos a las parroquias comenzáramos a formar también grupitos de cantores y gracias a Dios siempre acá gracias a Dios siempre estuvo ¿no? yo tuve muchísimos músicos acá tus hermanas estaban ahí firmes tocando la guitarra y cantando y formando un coro lindo ¿no? y ahora también ahora hay otros que van rascando la guitarra despacio hay unos chicos que están aprendiendo ¿no? esta Carolina que es la que más o menos le enseña que es profesora de música acá en el colegio y eso ayuda no hay duda uno nota enseguida cuando durante la semana no hay nadie que cante puede ser que tuviéramos pero siempre hay gente que canta a capela ¿no? claro así que gracias a Dios siempre tenemos un grupo que alaba al Señor bueno don Francisco el padre Pancho le agradecemos muchísimo que nos hayan recibido ha estado muy entretenida la conversación han quedado muchas cosas para seguir conversando y compartiendo pero yo quiero hacer la última pregunta la pregunta del millón que la voy a titular así el misterio del mistela el vino de Misa ¿es mistela o es el que tiene el cura o es el que hay digamos es un vino que se elabora en algunas bodegas ¿no es cierto? Cabrini sobre todo tiene la bodega hay otras más en Mendoza los salesianos también tienen un vino Don Bosco que es especial para Misa ¿cuál es la realidad? que al no contener mucha azúcar tiene que tener una agrodación por lo menos de 12 grados ¿no es cierto? pero libre de toda otra fermentación extraña a la misma uva ¿no? ajá azúcar no mucha no le meten a lo mejor otras cosas que le pueden meter a los vinos comunes ajá están es así en lugares donde por ahí nos encontramos con que no hay un vino de Misa nos olvidamos yo podemos usar el Mistela o aún el 3 cuartos pero que sea de una marca muy muy responsable ajá porque es vino de uva como decía por ejemplo este no es vino de uva este tanino ajá entonces el Mistela tiene sí también el uso cuando hay necesidad pero es más un poco más dulzón demasiado dulzón el Mistela adocado adocado sí pero así que de verado el Mistela Pancho ha sido un gusto pero gracias y bueno esperemos que no sea el primer programa que ve como para hacer otro para seguir conversando pero sí podríamos seguir charlando de tantas cosas hermosas no es cierto que yo que nos puede interesar por ahí la gente nos puede tirar algunas preguntas para para seguir conversando para que podamos charlar bien muy bien muchísimas gracias gracias a ustedes gracias gracias